Hoy tenemos más de 15.000 horas registradas y creemos que esto es fundamental para las décadas futuras, para que puedan saber qué pasó en la Argentina con el segundo genocidio que sufrió nuestro país. Creemos que ese es el mejor legado. Y este encuentro, que reitero es el segundo, trata concretamente de reunir a todos los registrantes del país para que ellos puedan, desde su mirada, contar aspectos técnicos y no técnicos también, cómo vivencian este recorrido de ya hace cinco años. Estarán en la mesa de cierre organismos de derechos humanos, estarán madres, asociación de familiares y detenidos por razones políticas, estar abuelas, porque creo que los registrantes merecen las palabras de las más que más exponentes de los derechos humanos en la Argentina para que puedan expresarles qué piensan, qué sienten respecto de lo que ellos hacen, porque la verdad que ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia, los registrantes de todo el país. Es un honor para nosotros estar presentes en algo que siempre deseamos, que realmente creemos que es fundamental. El desaparecido no existe, ¿no? No tiene cara, no existe. Cuando empezamos a colgarnos la foto, porque las pinks no existían en esa época, la gente nos paraba en la plaza, los que cruzaban, y nos decían, es en su hijo, o sea, es normal, ¿viste? Porque eran monstruos terroristas. Es normal, qué lindo, qué chico, qué grande, el nene, la nena. Así que ver, escuchar y ver es la gloria, creo. Es una de las tantas cosas, pero muy importante para la memoria, verdad y justicia.